Agradecido estoy con Cristo mi Señor Porque Él es quien me dio la vida eterna Agradecido estoy con Cristo mi Señor Porque Él es quien me dio la vida nueva Antes Dios no valía nada, nada Pero un día vino un hombre y me compró Pagó con su propia vida, vida Eso fue una gran prueba de su amor Prefirio morir por mí Antes que sin mí vivir Prefirio morir por mí Antes que sin mí vivir Agradecido estoy con Cristo mi Señor Porque Él es quien me dio la vida eterna Agradecido estoy con Cristo mi Señor Porque Él es quien me dio la vida nueva Antes Dios no valía nada, nada Pero un día vino un hombre y me compró Y pagó con su propia vida, vida Eso fue una gran prueba de su amor ¡Vamos, Saldo! 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 Esto fue Agradecido con la banda de Martín Guzmán Aquí está el disco, ya saben, 3030229 Vamos a regalar dos discos Entra tu llamada, la registramos Y al final, lo rifamos Así que también ustedes tienen que rifárselo Para poderse llevar este disco Aplíquense y empiecen a llamar 3-0-3-0-2-29 Y pues ahí estuvo la canción de agradecido Y estábamos hablando de la importancia de ser agradecido Con que gracias es de las palabras más fuertes Pero que más difícil soltamos, ¿no? Exactamente, y es un valor la gratitud Que nunca debemos de perder Aún fíjate que puede ser costumbre Pero levantarte y dar gracias a Dios Por un nuevo día es algo que Nunca debe fallarnos Gracias a Dios porque estoy vivo Porque tengo a mi familia y por todos ser bien agradecidos, ¿no? Exactamente, y luego también con los papás La neta somos bien gandallas Y agarramos y nos van de comer Y ajá, sí, chido, ya, ¿no? Te paras de la mesa y ni siquiera das las gracias Entonces pues hay que tener gratitud en todo lo que hacemos Y por supuesto la gratitud más grande es La que le tenemos que dar a Dios gracias a Él Tenemos la vida eterna y pues siempre hay que recordar Así que también les queremos dar gracias A todos ustedes que están ahí Detrás de las pantallas, detrás de su televisor Viendo el ascensor Gracias porque cada mar se conectan y nunca nos abandonan Y gracias porque nos envían saludos Y eso es lo que enriquece el programa, ¿no? Ahí ya están llegando los saluditos Y eso es lo que vamos a leer precisamente en estos momentos Nos escribe Hilda Tercero Saludos hermanos desde Tapachula, Chiapas, bendiciones Yeah Y dice Tania, Tamar, Roldán Saludos y bendiciones para Macrox y Potter De parte de Isaías, Rebe y Mikey, mi tocallito Un fuerte abrazo para esa familia Que de verdad aquí en el ascensor nosotros las amamos Gracias por su amistad, ¿verdad? Es otra oportunidad para decirles gracias Gracias porque siempre ven el canal Que por cierto, Acercita puso el nombre de mi hijo Baku Ahí a uno de sus proyectos Entonces un abrazo para ellos Pero vamos a ver un breve corte Y regresamos con más aquí en el ascensor Yeah